Esta obra tiene la peculiaridad que son dibujos cómics elaborados en 3D, donde se narra la historia de los enfrentamientos entre los mayas y españoles. Esta presentación se encuentra ubicada en el segundo nivel de Casa No. Para que nos visiten de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, estará abierta esa exposición. Como se pueden dar cuenta, es bastante innovadora y pues creo que van a poder apreciar algo muy bonito de lo que es el Popol Buh. Dándonos varios rasgos acerca de los momentos de sacrificio que habla el Popol Buh. El primero, al primero de julio es el cierre, aquí tenemos el evento de gastronomía de nuestros antojitos quetzaltecos, que vamos a estar proyectando como siempre a principios de cada mes y ese día va a ser el cierre de esta exposición. Con imágenes de Gerson García, informó para Primera Línea José Diego Puak.